Este año también ha sido interpretado varias veces por esta agrupación. De hecho, con distintos interiores de esta agrupación, hemos tenido que tocar esta canción varias veces. Como máster, que ya ha tenido el placer de tocar con nosotros hoy a veces en batería. Y la siguiente canción es en torsión de Metallica. ¡Gracias! Metallica ¡Gracias! 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 Metallica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!